Se metieron, se metieron, hermano. No me jodas. Estamos en el escenario. Hola, YouTube. Soy Andy. Bueno, muchachos, hoy estamos muy raramente en este lugar. ¿Para dónde nos vamos? Vamos para Bogotá, maní. Con el hit, muy importante. Ok, ok. Nos vamos acá solo con un objetivo. Ay, mano. Infiltrarnos a un evento masivo de Red Bull. Eso se tiene que hacer real. Sí, vamos, es porque sí o sí nos vamos a infiltrar. Sí, bro, como sea. Es el de las batallas de Galle. No, mano, no. Mano, qué pena, mano. A lo bien. Mano, qué boleta usted, bro. Qué boleta usted, güey. Bueno, manis, ya llegamos al cine. Es que el cine. Ya llegamos a Bogotá. Entonces, vinimos por un solo objetivo. Infiltrarnos a ese evento de Red Bull. Conocer a todos los raperos. El objetivo es infiltrarse y ya. Explorar, explorar. Ustedes saben, muchachos, que la exploración primero es lo esencial, mani. Entonces, luego de explorar, ya tendríamos que tener otra ayudita. Los contactos, mano. Los contactos son súper esenciales. Y tenemos un contacto que ya nos ha ayudado en otro video, en el concierto de Duki, que es el Guti, mano. El Guti siempre se pone la 10 para ver si él nos puede ayudar a entrar. Aquí estamos como turistas, bro. No conocemos nada. Ese es el reto, mani. Nos vamos a quedar en la calle, bro. ¿En la calle? Sí, bro. La realidad es en la calle. Esa es la cara de un hombre que acabó de entrar al baño de mujeres y todas las mujeres lo miraron rayado. Así como que, uy, ¿qué haces aquí, feo? Aunque lo miraron más a él porque entró de primero. Qué pena, güey. Qué pena, mani. ¿Ya estamos en el baño de hombres? Creo, no sé. Bueno, manis, ya estamos yendo al evento de Red Bull. Red Bull Batalla de Cachos. Yo la verdad tengo miedo, mano. Mano, ¿por qué? Porque es que es un evento... Grande. Grande, bro. Y es una marca muy reconocida. Sí, bro. Aunque yo creo que Red Bull nos podría llevar en la buena. Ojalá, bro. Uy, qué chema que Red Bull te empieza a seguir. Sí, bro. Porque yo veo a Red Bull como una marca que le gusta lo disco. Cierto, lo extremo. Sí. Mano, y somos Red Bull, bro. Sí, bro. Nosotros somos Red Bull. Bueno, manis, y antes de seguir, les quiero mostrar esta vuelta tan loca. Manos, resulta que después de una semana del evento, la cuenta oficial de Red Bull Colombia, me empezó a seguir, mani, pillón. Y aquí están los seguidos. Y Andy Light, manito. No sé, no sé. No sé si significará algo bueno, algo malo, mani. Pero es un paso grande, la verdad. Entonces, muchachos, yo necesito demasiado de su ayuda para que destaquemos como para que Red Bull nos coja. Imagínense todas las cosas que se pueden hacer con Red Bull, mani. Red Bull es algo muy loco, algo muy extremo. Entonces, vamos, vamos a lograr que Red Bull se fije en nosotros y que nos patrocine. Y otra cosa, mani. No entiendo por qué si Red Bull me sigue, ¿por qué tú no? Bueno, bueno, he dormido en 24 mil horas. Dormí de acá, no. Ah, bueno. Llegamos, llegamos, llegamos. Esto se ve muy ching, manito. Vean, allá está haciéndole la fila a la gente. ¿Ok? Ya creo que ya entraron todos, marica. Y allá se ve el escenario. Final nacional Red Bull batalla. Ay, me encanta, mano. Ahorita lo miramos cuando nos metamos. Lo que yo veo, bro, es que hay una entrada por acá. Ajá. Por allá, pero por allá, mano, pillado. Por allá está esa cucha, man. Ay, como no. ¿Y si la saltamos y le pegamos a esa señora? Es un señor, bro. Ah, un señor. La dejamos inconsciente. ¿Sabes qué? No, mano, la idea es encontrar un lugar donde no haya nadie. No haya nadie, es cierto. Y saltarnos a esa rega y chao. Esto no puede faltar nunca. ¿Qué es eso? Es una escarapela, bro. ¿Logística? No, pues. Eso es todo. Para que digan a este marica hace parte. Ajá. Uy, eso está duro. Ay. Manny, antes de seguir con el video, quiero darte estos tres dólares. Gracias. Y aunque eso, mano, no lo va a hacer millonario, puedes usar esos tres dólares para comprar cuentas de Minecraft, cuentas de... Roblox, Minecraft, de tu... ¿Netflix? Ah. ¿Qué tengo que hacer? Mano, solo tienes que descargarte la aplicación Honey Game. Una aplicación que te da dinero solo por usar internet. Solo comiendo este video, manito, te estás haciendo tres dólares. No mejoras, mano. Mano, pero ¿cómo hago para ganar más plata con eso? Mano, ya tienes la aplicación descargada. Ok, Honey Game lo que va a hacer es recopilar tu internet y lo va a vender para estudios, de mercadeo, cosas de investigación. Ok, estadísticas. Estadísticas, esas cosas, mano, tú la tienes clara. Y te va a recompensar pagándote. ¿Qué? Viendo esas cosas, o sea, te veo a ti. Estúpidos, estúpidos así, ganas plata. No me jodas. Con Honey Game no te vas a hacer millonario, manín. Por ahí al mes te estarás ganando de cinco a diez dólares, mano. Yo sé que no es la gran cosa, pero, mano, te va para comprar esas cuentas de Minecraft, Roblox, Netflix. La verdad, solo por ver internet y estar ahí. Ya tenés esas cosas ahí al mes fijas. Manos, no se olviden de descargar Honey Game con el código ANDY LAND. ¡Ay, mano! ¡Que reclame esos tres dólares! Mano, mano, rápido, 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 con horrendo. Mano, viene para arriba, hay calles. Se metieron, se metieron, mano. Se está colando, se está colando, mano. Yo creo que allá arriba ya es el escenario, hermano. Uy, mano, eso ya empezó, huevón. Marica, nadie nos vio, huevón. Mano, estaba muy fácil. ¡Ay, mía! Mira, mira a los gorditos allá. No nos vieron. Uy, mano, nos salvamos de una, huevón. Nos salvamos de una. ¡Mira, mira, mira! No me jodas. Mano, tenemos que buscar al Guti. Al Guti. No, mano, aquí se nos vienen todos. Va, va, va. El Guti ya está aquí. Y el marica, yo sé que nos puede entrar allá. Sí, bro. Es que ese marica como que tiene algo para que nos metan allá, huevón. Mano. ¡Hola, buenas tardes, chicos! Ay, por favor. Ay, ok. Manos, el Guti nos metió a la lista. Manos, amos al Guti, huevón. Huevón, el Guti nos metió a la lista, nea. Es hermoso, bro. Manos, estamos en el escenario. Mira, mira, que va por allá. Acérquense acá para que no se vea un roteo y veamos quién anda acá. Me da su parte el pereo. Guti, te pasaste, huevón. Pasaste en esa, ¿eh? ¡Muñe! Ahí es, muñe, huevón. Bueno, manos, Guti, te amo, huevón. Muchas gracias, weán. Para pasar desapercibidos, porque este lugar en el que estamos es muy exclusivo, les tuve que dar de estas manillas. Ay, mano. Estas manillas son una puta verga, huevón. Mostraré dónde estamos. Mostraré dónde estamos. Ok, 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 ok. O sea, fue muy difícil limitar, pero... Mano, fue muy fácil, huevón. O sea, son solo estas vallitas negras de por allá. Solo saltarse de la silla. Mano, solo vimos que no hubiera nadie y ya, limitar de una. Sí, mamá, no es todo. Bueno, papi, a disfrutar del espectáculo, que eso es una cosa loca. Vamos a robarnos unos contros Red Bulls. Va, va, va. Original para mí. Bien ahí. Uy, mano, nos robé cinco Red Bulls. Bien ahí, bro. Red Bull, patrocinamos, por favor. Te lo pido, Red Bull, Red Bull. Por favor, por favor, por favor. Ay, mano, qué rico. ¿Qué da, Las Brub? No sé, siento como una metamorfosis. Ok, ok. Vaya es el más pro, huevón, sí, viste. Todo el público ahí levantó, una locura. No, eso me paró. Maritea, subcursante, quiero fuerte ruido para Maritea. Maritea. Maritea.com 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 Le gano en la carrilera porque tú eres muy Marvel. Obviamente, men. Desde el distrito capital le gano en DC. Me falta la fucking visión. DJ, un corte. Ecolocalización. Ecolocalización. Manny, manny, manny. Y otra cosita. Perdón por interrumpir tanto el video. Pero es que en serio, mano. Son muy locos. Imagínense que mientras están batallando. Un rapero que se llamaba White Zapata. Me dedicó una barra, manny. No sé si saben lo que significa. Que en un evento. Una final nacional de Red Bull. De la batalla. Los gallos te dediquen a una barra. Y te mencionen en ese evento, manny. Es algo muy estratosférico. Extremadamente loco. Ya está en la final. Ya está en la final. Valle estoy contra el poderoso. No hables de esta camisa. No seas tan pecho frío. Que yo por ella he sufrido. He ganado. He perdido ya varios partidos. Como Lucho ya luche días. Y como Richard ya llore ríos. No son uno. Ya son tres. Ya son tres. Las veces que pierdes por tu estupidez. Primero fue Viquila. Luego Carpe Diem. Y el último. En Bogotá lo ves. En Bogotá lo ves. Cuando estaba en problemas no menciono a Carpe Diem. Ahí a donde lo ven. O sea que solo lo menciono aquí para quedar bien. En Bogotá, este es un momento histórico. Conoceremos al campeón del Red Bull Marjalla Colombia 2024. Cuando nos acompañen desde 10, 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Manos, ya terminó todo Qué cosa de loco Mera energía se sintió aquí en ese lugar Mano, qué chimba las batallas de gallos Qué duro, todo salió como tan perfecto Siempre nos salió así, marica Infiltrarse fue muy fácil Mano, cuidado Infiltrarse fue muy fácil Y gracias a el Guti, mano, pudimos entrar allá Sí, a la tarifa Yo pensé que íbamos a estar en el sitio En el público, sí Uy, pero donde estemos en el público, mano Se vuelve loco, se vuelve loco Porque veían muchos seguidores Sí, creo Mira el Guti, tiene ganas de cagar Ah, qué chimba, nada Yo quería una foto con Vallece, bro Nada, les voy a mostrar esta vista Desde arriba del escenario Oh, mano, qué locura todo eso, muchachos Muchas gracias a todos por ver La verdad, esta ha sido una de las infiltraciones más fáciles Y más épicas, weón De verdad que fue muy loco todo lo que pasó Gracias al Guti Voy a buscar al Guti para decirle las gracias, mano Ya, ya está el Guti comiendo como siempre, maldito gordo Creo que es todo eso, por favor Dios mío, mira ¿Usted se come todo eso? Me dio mucha hambre, weón Ey, no, nada Muchas gracias a ese parcero, weón Otra vez, weón Primero en el concierto de Duki Luego en la batalla de gallos ¿Cuál va a ser la próxima? No te folle el culo Ay, qué rico, ya quiero Gracias, muchachos Gracias por ver el video Nos vemos en otro próximo video La buena Chao Andy Andy El loco intrépido En el centro comercial se fue la sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahogado Haciendo caras duras que nos hacen reír sin parar Subtitulado por Jnkoil